Ferrari, viene Gianluca, el pelotazo de Ferrari, de frente Valentini. La salida será para Aldo Sibi, a ver si puede armar la contra, pica, caute, pica. La pelota al medio viene para Tomi Martínez. El zurdo jugó para Mosquera, se va contra la área, sale el arquero Mosquera al medio, ahí está, caute, gol. ¡Gol! ¡Gol! Y Aldo Sibi apareció Martín Cauterucho para tocar en el área chica con el arco desguarnecido. Gran pase filtrado de Tomi Martínez, escalada de Mosquera, Tomai Acelo, Cauterucho, marca el primero en 21, arriba Aldo Sibi 1-0. Decíamos que Aldo Sibi estaba esperando poner en juego a Mosquera y lo hace Tomi Martínez con una sutileza extraordinaria. Toque con la cara externa, lo pone a correr al colombiano, Cauterucho necesitaba estar en el área. La primera que tiene factura, 1-0 Aldo Sibi porque Correa y Martínez entendieron por dónde tenía que ser el ataque del conjunto visitante.